Medellín, la ciudad animalista no cesa en su liderazgo de protección y bienestar animal. Ahora desde el Consejo se unifica, simplifican y armonizan los acuerdos sobre el tema en una gran política pública en ese campo. ¿Dónde están las novedades y los énfasis? Este lunes 19 de julio a las 8 y 30 de la noche por Telemedellín, usando la etiqueta numeral de Frente 2021, en nuestras redes sociales los estamos escuchando. Twitter, arroba Consejo Medellín, Instagram, arroba Consejo Medellín, Facebook, Consejo de Medellín y nuestro canal de YouTube, Consejo de Medellín, la línea de WhatsApp 304-538-4331, porque el Consejo somos tú y yo, los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.